Aguanta... ¡Ah, tormento, pobre caballero! ¡Mira, mira qué te dice, nena! ¡Ojos, lo veis bien! ¡Ah, paloma, prenda! ¡Tu óptimo mato! ¡¿Te has desmanchado?! ¡Venid a mis furias crueles! ¡Venid, venid, parcas! ¡Cantad, hilo y flamas! ¡Venid! ¡Aplastad! ¡Dad muerte! Insisto, la muerte de un amigo querido y este la he hecho es como para poner como un trigo. Suponía algo que a mí me desmueve. ¿Por qué creaste al león, naturaleza? A este león que me exploró hacia atrás. No, que fue la flor más bella. Llamó, hirió, rió y gozó alborosada. ¡Tú ve el llanto de basta! ¡Tú ve el espada y el pecho del vírgamo! ¡La venida izquierda! ¡Donde el alma renta! ¡Así muero, así espiro! Mi ser me abandona. Mi alma ha subido al cielo. Lengua pierde vista. Luna, haz tu vida. La muerte de un hombre. 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 Y muero. ¿Pero por qué te muero de luna antes de que vuelvas a ti? Y para llegar a tu madre. Y para llegar a la luz de las estrellas. Silencio, aquí viene ella y con tus lamentos al final a obra. Mueve mi amor. Mueve mi amor. Muerto! Mueve mi sueño. Por el pie de un espinamo. Hala! Hala! Ensepulcro cubrirá tus ojos brindos. Tu boca del árbol. No olvides de gritar, no pase que no estemos de dejar en ya, amarte, solas tus ojos de verde acuerdo. Las tres hermanas me irán preparadas con manos de blanca leche, bañándote en sangre puesto que cortaste y su hilo dejé la tenue. No hables mi lengua, las palabras me hielen y me empapen el corazón. Adiós mis amigos, pues diste al aire. Adiós, pues, no olvides, no olvides. Los vivos no te lunes debon encerrarán a los muertos. Sí, y el muro también. La verdad es que no, señores, pues cayó el muro que separaba a los padres. No es necesario el epílogo, pues la obra no requiere cura. No se escuchen, que si mueren todos los doctores, no hay quien echar la cura. Ha sido una hermosa caqueta. Muy bien representada, a decir verdad. En fin, dejen en paz el epílogo y veamos esa danza. Gracias. 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 Medianoche ha sonado con lengua de hierro. Amantes. Amantes. Acostarse. Es la hora de la nada. Por la mañana, los sospechos, dormiremos todo lo que hemos velado esta noche. Esta tocha funciona, pero el paso lento del sol. Acostemos, amigos. Celebremos nuestras bodas quince días con fiestas nocturnas y nueva alegría. Amantes. 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 El consumedionado. Seguimos. La celaña. Después, desde va a ser, venido para입니다. El comienzo de hoy, venido para el sol de la him stainificar el sol con el bienvenido ancre de siquiera que muestra tu oreja. De la noche ya es la hora de que todos los especies salieron de la foca y doblan los misterios. Y a los vergos que reunimos junto a ella desde que oscoltan a mis personas y sentimos igual que un sueño a las sombras, y a los labores, ni un ratón profanará esta mansión, con esta escoba muy lucho que barra el suelo siempre. Y esta ilusión a otros niños, pierden para corregir lo que dormían mientras hallían todas estas fantasías. Y a este pobre y vano empeño que no ha dado más que un sueño, le dejó un barrio que así lo haremos mejor. Les da palabra a este dueño. Si el silbilo de serpiente conseguimos evitar, prometemos mejorar. Si no, soy un mentiroso. Buenas noches, digo a todos. Gracias. 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 Duas gracias. Gracias. Gracias.